Tenía muchísimas cosas que decir porque como la semana pasada hicimos lo de los refranes y ha sido unas semanas de muchísimas noticias, se me han ido acumulando cosas, no sé cuántas podré decir, pero antes de todo una cosa que he visto esta mañana y que me he tenido que lavar los ojos con jabón, resulta que yo en Instagram me gusta mucho seguir, ya sabes que luego te van sugiriendo cosas y tal. Y entonces sigo mucho como grupos de estos de cine que te explican los efectos especiales, cómo rodar las escenas, colocar las cámaras y tal. Y entonces esta mañana he visto cómo grababan una escena de sexo y entonces estaba un hombre en la cama desnudo, tumbado boca arriba y ahorcajadas sobre el hombre, estaba el cámara, claro, no estaba la mujer, estaba el cámara vestido con sus vaqueros con la cámara haciendo un primer plano, pero claro, el hombre de abajo se movía, o sea, realmente, claro, estaba rodando la escena. Entonces le agarraba de los vaqueros al cámara con la cara absolutamente metido en la escena. Entonces ha sido una cosa que he pensado, jamás cuando vuelva a ver en una serie, en una película, una escena de sexo, o sea, se me van a cruzar. O sea, era increíble, agarrado a los bolsillos de los vaqueros del cámara y le iba sacudiendo, totalmente metido en el papel. Qué menudo tienen los actores, ¿eh? Les da gusto a veces poco crédito y, joder, o sea, hay que ponerse ahí, ¿eh? Ha sido fenomenal eso. Y al lado sentado, fuera de plano, en el borde de la cama, estaba la mujer, que sería la actriz de la escena, en sujetador, esperando que la dijera, bueno, pues tal, ahí mirando y tal. O sea, increíble. Así que nada. Bueno, que hoy es un día de muchas celebraciones, por Muerte a tu bola, por el aniversario de Boda de Gallello. Y también hoy es domingo de Ramos, ¿no? Eso significa que tal día como hoy, Jesucristo entraba en Jerusalén montado en un burro, en medio de una multitud que lo aclamaba y pensando, esta gente me adora, estoy en la cima de mi carrera como predicador, ¿qué puede salir mal, no? Y entonces, en el PP, que sabéis que, bueno, pues son muy católicos, pues para conmemorar esto, pues están en negociaciones con Tony Cantó, ¿no? Precisamente con este mismo argumento, pues pensando lo mismo, ¿no? Ya hablaremos, si hay tiempo, de Tony Cantó. Y luego otra cosa que quería comentar, una noticia que no sé cómo se nos ha escapado, porque los españoles volvemos a estar en el Olimpo Mundial, ¿no? Ha vuelto aquel famoso eslogan de Soy Español, ¿a qué quieres que te gane? Y es que resulta que hace dos semanas hemos sido campeones de Europa de árbol, porque una encina milenaria que está en Lecina, Huesca, se ha hecho con el título de Árbol Europeo del Año y además ha batido el récord de votos histórico que había en el concurso. O sea, hemos arrasado. Si tenéis tiempo, os invito, porque la verdad es que los vecinos de la localidad de Lecina se plantearon hacer un vídeo para animar a la gente a votar y han hecho un vídeo graciosísimo. Luego si lo buscáis, cuando acabe el programa, ahora no. Pero si lo buscáis luego, pues no sé qué, buscar Encina de Lecina o La Carrasca de Lecina, creo que se llama. La Carrasca. Porque es La Carrasca, sí. Creo que lo llaman ahí, ahí y nada. Pero como dos mil años tiene la encina, ¿no, Chocofín? Por lo menos mil. De hecho, a ver, es que esta es una encina que tiene mucha leyenda, tiene mucha historia, porque para ganar el concurso no solo valía con el árbol en sí, sino la historia que tenía detrás y entonces pues cuenta la leyenda que incluso las brujas en torno al árbol se reunían y tal. ¿Y no ha participado el árbol de Bernica en eso? No lo sé. Lo que sí que he visto, que me ha hecho mucha gracia, porque dice que es el primer árbol español que gana y además el primer árbol que se clasifica para esta final, que la final era entre los 15 mejores árboles europeos. Entonces pienso yo, ¿cómo puede ser que gane este año y el año pasado no se haya ni clasificado? O sea, ¿cuánto ha cambiado una encina? Ha entrenado, ha entrenado mucho durante la pandemia. Así que eso. ¿Más cosas que han pasado? Pues a ver. 1100 años tienen la encina, se estima. Ah, mira, mira, mira. Pues es bastante chula, luego si lo buscáis por YouTube. Elecciones que ha convocado Isabel Díaz Ayuso, el 4 de mayo. ¿Por qué el 4 de mayo? Ya lo sabréis, porque es el día de Star Wars y realmente los madrileños van a necesitar que la fuerza los acompañe para ir a votar. Entonces, bueno, ha sido todo un poco precipitado. Es las fuerzas oscuras contra el imperio, contra... Clarísimamente. Buenísimo, buenísimo. Clarísimamente. Y nada, ya quedan, pasan los días y queda poco tiempo para que los grupos de izquierda se diversifiquen en más grupos de izquierda. La verdad es que cuando habéis comentado... Más atomización, por favor, sí, sí. Sí, sí, justo lo comento antes de la Buenos Aires. Me hace mucha gracia que justo se llame Izquierda Unida o Unidas Podemos o Más Madrid, que en realidad todo lo que es, es cualquier cosa menos Unión. Bueno, también el PP se llama Partido Popular, o sea que... Sí, sí, efectivamente. Pero es verdad que lo de la izquierda, joder, siempre es una locura, no hay organización. Qué pena que no tengamos espacio de... Muévete a tu bola el debate, porque dan ganas de decir algunas cosas. Eso es. Ya tenemos el Frente Popular de Judea, el Frente Judáico Popular y el Frente para la Liberación de Judea, a ver si sale algún otro. Eso es. ¿Nos presentamos nosotros? Venga, la Unión Popular de Judea. Muévete a tu bola, muévete a tu bola. Vete a tu bola más. Muévete a tu bola más. Tenemos eurodiputado antes que... Y nada, y habíamos mencionado antes a Toni Cantó, no sé si sabéis quién es Toni Cantó, el máximo accionista del Circo del Sol. Y que ahora pues parece... Perdona, es que de vez en cuando Chocopil las suelta así y no las pilla y dice, ya tenemos un eurodiputado. Claro, tenemos al señor logo, ¿no? Joder, hasta yo... Sí, 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 lo había pillado, lo había pillado. Es que he visto que se había acostado. Pero espera, espera, que lo siguiente que ha dicho es que Toni Cantó es el director... El máximo accionista del Circo del Sol, ya me he quedado todavía estoy... Pero eso yo todavía no lo he entendido. No, estaba pensando en que va palo que toca... ¿Por qué es un payaso o...? No, 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 porque es un día, porque todo... No, ha sido un mal chiste, lo siento. Antonio Gallello ha tenido razón, ¿ves? No, porque acordaos que hablábamos de Toni Cantó, que había ido hundiendo todos los proyectos que iba tocando, por lo menos en su faceta personal, con UPyD, con Ciudadanos... Decíamos que, bueno, que tenía lo de siete vidas y ya le deben quedar esta y otra más, ¿eh? Con lo del PP, como no le salga bien, la verdad. Pero bueno, me parece que tiene un ambicioso proyecto vital, que es que en algún momento todos los españoles le haya votado, alguna vez. Porque si va hundiendo y haciendo desaparecer partidos y se va cambiando, en algún momento le vamos a votar, cuando quede uno o dos partidos y tal. Y nada, pues parece ser que Isabel Díaz Ayuso habló con sus asesores, sobre si sería conveniente ficharle. Le dijeron que sería absurdo y dijo Ayuso, ¿absurdo? Pues, ¿a qué estamos esperando? De cabeza, pues de cabeza. ¡Más mejor razón! Es el momento. He pensado que entre esto y luego que Madrid es la puerta abierta de Europa al turismo y tal, este es el año, por favor, hay que pedir los Juegos Olímpicos. O sea, ahora sí que sí. O sea, está cancelado, es con problemas ahí en Tokio y tal. Madrid es como uno de París, ¿no? Eso es, eso es. Oye, una cosa, una cosa. O sea, que hay muchas probabilidades, por desgracia, para los que a lo mejor somos de izquierdas, de que gane la derecha. Y este tío va en el número 5 o 6. O sea, que va a ser consejero de algo ya. O sea, yo haría ya porra de que va a ser consejero. Vamos, seguro. Todo le encantó, estamos hablando, ¿no? Todo le encantó. Y no se habrá ofendido nadie en el PP que estuviera en las listas que lleve toda su vida y diga, y este hombre de repente se pone el número 5 y me relega a mí a... Bueno, el otro día Antonio Maestre lo definía como el liquidador de Ciudadanos. O sea, que es el único objetivo que tiene el PP con esto, que es intentar liquidar a Ciudadanos. Y ha sido una imposición, aparentemente, que no hacía mucha gracia Ayuso, pero dentro de esta estrategia de reunificación del centro derecha, que llaman ellos, o de la extrema derecha, como llamaríamos nosotros. Y que ese es el objetivo, porque si no vamos... Hombre, vosotros comentabais también entre semana que a lo mejor al final todo es una especie de cortina de humo para que nos olvidemos que esta semana han llamado a declarar a José María Aznar y a Mariano Rajoy, que por cierto, me ha hecho mucha gracia, creo que lo mandaste a vosotros, que en el letrero, cuando estaba en televisión Mariano Rajoy, pusieron declarando M. Rajoy. Creo que era un meme luego, ¿eh? Que no hubo un aplauso al rotulista. Sí, al rotulista de televisión española ya. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí, pero la semana que viene, Pedro, sin falta, preparo algo de... no, dentro de dos semanas, de Flos Maríae, que comentaré... Es una gran pérdida, Aloe también es un gran fan de Flos Maríae, que se han separado. Yo creo que eso, algo tenemos que hablar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Algo tenemos que hablar ahí. Fundación Tenovenero, Flos Maríae... Están petando.